La Instancia Municipal de la Mujer en Ciudad Fernández sigue con acciones de prevención de la violencia de género hacia la mujer. Es importante que las mujeres sepan que no están solas ante cualquier tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica y hasta sexual. Hay instancias que apoyan a las mujeres víctimas de la violencia. Habla al respecto Katia Yáñez Reyes, titular de la Instancia Municipal de la Mujer, quien instó a las mujeres a no quedarse calladas y denunciar los abusos. Que se acerquen, que conozcan y que sepan los tipos de violencia que existen, que no solamente es la violencia física, que existen otros tipos de violencia que a lo mejor están viviendo y no se dan cuenta que lo están viviendo. Entonces que se acerquen, que aquí siempre van a tener un lugar donde ser escuchadas, donde ser apoyadas. ¿Tienen la coordinación con el Centro de Justicia para Mujeres? Así es, el Centro de Justicia para Mujeres, que se encuentra en San Marcos, y aparte del Centro de Atención Integral para las Mujeres, que está en el Boulevard de Río Muy bien. Si nos puedes comentar algunos tipos de violencia que pueden detectarse. Sí, claro. Está la violencia psicológica, que es todos los actos o omisiones que atentan hacia la... no tanto al físico. También está la violencia patrimonial, que son todas las... la retención o destrucción de los objetos, de las cosas materiales que poseen las mujeres. Está la violencia económica, que es todo el acto de retener el... pues el solvento económico. Y la violencia sexual, también pues es muy conocida. Hay diferentes números que se pueden acceder, el 911, el 039 para denuncia anónima y tienen también la coordinación, por ejemplo, con la atención de violencia de género de la Policía del Estado. Así es. En el 911 hay una línea directa que se llama Telmujer y es directo para atención a las mujeres que han sido víctimas, que están siendo víctimas de violencia.